Baja de mierda Ya calla de nube Yo soy Icaro, pesca la huea, sale corriendo Si mo, pícalo Y lo he quedado con los... Con los chiburones Espérate, esta parte te lanzaste No, chiburones, chiburones Uy, con chiburones Ya, la vamos a ir rando Sigamos chururururuna Ya, ya, ya tonto, ya por acá vamos ¿Dónde, dónde? Ey, pícala, por acá, corre Uhhh Pícala, pícala, pícala Puta la huea, tengo que ir yo primero Apúrate, para subir a la escalera Rápido, ahí vienes Sube, sube, sube Sube, mierda Ya, ya enganchais, cabrón Pesqué la huea, arranqué de los negros Si, si, ya cacho Rápido, rápido, rápido Ya están los negros, están tangados La tribu urbana Tienen tangas, mira Si, 6 que tienen tangas Espérate, ¿dónde están las opciones? Anda, buscá la huea, Karol ¿Dónde está la huea? Acá está Oh, mierda, me tiré, me tiré Ya, ya, vamos Ya, arranquemos Oh, mono Ya Ya Ya, 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 ya Cuidado, tú estás sacando Corre, corre, corre Ahí voy, ahí voy Oh, cocodrilo del mal Ahí te veo, ahí te veo ¿Qué? Ahí hay un cocodrilo atrás mío Sí, ya lo vi Uy, metí conchito Corre, que no te coma de nuevo Uy, soy chistoso, yo Precabiendo me cojo, güey Pucha, ahora yo Ah, pero aprieta el pepe ¿Cómo estoy con bala? A ver Parece que aquí nos atrapan No sé Ah, no, aquí no La otra, sí Esto, cargué Aunque se nos disparan, cambiamos nosotros de posición Ya que yo tengo el franco Ya Ya, agaché Y aquí también tenemos que picarla Sí Acuérdate Sí, la picamos Ya sí, ya pasamos la parte que morimos al tiro que es la de tiburones Ya, vamos a recargarnos, sí Toma Ay, Rayo, ¿dónde está ahí? Eh... Usanos, qué asqueroso Aquí teníamos que correr al fondo Sí Corramos al fondo ¿Qué hay acá? Ah, no, aquí tengo que saltar, tenés que ayudarme a saltar tú Sí La de pistola Balas de pistólica Chururururu Un pedazo de carne Pero si hay pedazos de carne, vos no, ¿cachai? Ahí están colgados Ay, qué dispesado No, mira, ahí está el meo pedazo Te va, caro Upa, upa Upa, caro No te voy a poner la boca Calma, calma, calma Puta la toma Se la hice Se la hice Se la hice Te voy a pedir la granada secadora Ya, corre ¿Qué? Las cachetitas Se la hicieron chucaradas Es decir Esos ya no son negros, son morados, blancos Blancos, no sé Blanco, en todo caso ¿Qué es lo que se enchan encima? La pícala Uy, viene Uy, uu, 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 te tiraron encima Por favor, ustedes son pequeños que tienen malos Eh ¡Corro, esquiva, 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 esquiva! Se le jakimra Uuuuullo Bien, bien, bien Bien Es mejor ser liviano Me da un toscopuleado Eh, cambia Eh, no, avanza Aquí nos cae Avanza ¿Qué? ¡COMDUCE MIERDA! Jeje Sí, qué mierda a donde a donde parece que aqui nos atrapan por eso a la derecha anda si no nos atrapan, no ya hacemos cambio y yo conduce conduce no te escuches nada vamos a hacia esa isla eso es interesante falta la ultima mira mira, no va a frenar, cara, no va a frenar soy cero ahi de arriba esta la wea hay que subir bien en la carita encontro una wea secreta ya estas listo? espérate hermano, no esta ahi estas listo? si, ya esta mas pero esta wea era un tesoro jajaja jajaja chururuuu y le aparecio al otro wea eeeem eso no era nada ah es plata po no era el centro no era el centro no era el centro no era el centro ya me maneja vos no era el centro ah por aca y aqui 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 y aqui aparte nos encierran aaaa aaaa eeeem 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 no po eeeem mata pollo mata pollo te va a querer malo no mate el pollito no ya po calma oee jajaja jajajaja 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 ya po caro jajajajaja estoy jugando tanto ya, ya No me atacan los negros ¿Quién es lo que está acá? El equipo, ¿no? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Ya Aquí hay que pular picarle Uy, ¿qué andáis? ¡Rápido! ¡Rum! ¿Por qué lo habrá? Calmado Por acá Para que vean los osos que somos No Ya, Karim Fin, fin, fin Ya, acá vamos ¿Vos quieres ir? No, no quiero más No, no quiero ir Mucho, mucho, mucho Uy, a ver ¿Dónde está el tesoro? Por aquí no ¿Acá está? Creo Espera, espera, no lo abrí todavía ¿Está ahí? No, este es el tesoro Ah, este es el tesoro Dinero Para que... Mira hierba Tomaste la grana, no la tomé Sí, yo la tomé Vamos a andar rápido Sí Quería una Uy, ¿qué es eso? Uy, son negros con rabia ¡Ah! ¡Ah! ¿Han atocado la cuestión? ¿Dónde mierda está la hueá? No quiero estar Oh, me atacó un... Calcio y caca Calcio y caca ¿Qué es la hueá? Atenta a correr ¿Ya lo tomaste? Claro sí Ya Corre, pica, ladito la cuestión Vamos, caro, vamos, caro Sigue el GPS Sigo mi instinto, ¿no? Oye ¿Qué instinto? Foto Jajaja ¿Qué estáis hablando? Ya puede Vámonos 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 Aquí hay puro negro blanco Vámonos A ver ¿Dónde están las cacas? Ah, están por allá Lánzame algo, vos choro Chán Ya Aquí te cambiamos de posición Ya ¿Y para que no gastes tanta bala? Ya Ya Puta, pero no, no hay tanto, vos caro Puta, me cagáis, por Calma Ah Eso Ahí Los focos ¿Dónde están? Me quedan dos más Ah, mierda Ah, mierda Fuente Le avísame cuando Quédate un rato Quédate, quédate, quédate Quédate ¿Me queda uno? Ahí está Ya vamos Ah no, quédate, quédate ahí mismo ¿Puedo quédate?